Buenas tardes, ¿cómo están? Mis pequeños hermanos de corazón, Dios los bendiga. Hoy quería compartirles un video como todo de humor. Pero pues la verdad decidí más bien es que me han escrito tanto de enfermedades, de personas que viven deprimidas y tristes. Entonces quise hacerles una reflexión en cómo enfrentar, en cómo enfrentar la enfermedad. Entonces quiero decirles primeramente hay que aprender a buscar de Dios. Segundo, hay que aprender a orar. Entonces quiero compartir con ustedes unos textos y quiero que conozcan una pequeña historia que quiero compartirles hoy de una persona. Entonces, que sea Él el que le comparta la historia. Entonces, vamos a leer el texto y ahora les comparto la historia. Primero quiero que si tienen una Biblia que por favor la lean, compartan con aquellos seres que están enfermos, con aquellos que sufren algunas enfermedades. porque yo tuve una experiencia muy hermosa con una amiga que vi en otro país. Ella sufrió muchos dolores en la cabeza y era algo digamos que muy difícil porque somos de diferentes horarios y a mí me tocaba levantarme a las 3 de la mañana para poder orar con ella porque eran unos dolores fuertes, le aparecieron unas masas en el cerebro y que no le hacían nada, que eso era cáncer y que no le podían hacer nada porque era muy delicado. Y entonces todos los días buscábamos de Dios, orábamos, leíamos la Biblia y para la gloria de Dios, fue algo maravilloso, que ya fue sana y ahora está con tratamiento, pero pues para lo mal que le habían dicho, ya la habían mandado para la casa, que ya estaba desahuciada, que le faltaba poco tiempo. Entonces yo le dije que ánimo, que Dios era grande, misericordioso. Entonces que nos aferramos mucho a Dios y orábamos. Yo me levantaba a las videollamadas a las 3 de la mañana que ya sentía esos dolores y leíamos la Biblia y ella se aferró tanto a Dios que para los médicos fue algo raro digamos porque el tener esa mejoría, que qué se había hecho, que qué estaba haciendo y fue algo muy gratificante para mí el saber que se levantó después de lo mal que estaba. Entonces quiero compartirles a ustedes que por favor si alguno sufre alguna, como es este cáncer maligno, que es algo que no me gusta ni pronunciarlo. Entonces quiero que compartamos, leamos el Salmo 23. Es un Salmo muy hermoso. Salmo 23 dice. Jehová es mi pastor, nada me faltará. Entonces Jehová es nuestro pastor. Dios, el Padre Celestial, cuando Él está a nuestro lado nada nos falta. Y ante cualquier enfermedad debemos de confiar en Él y Él nos dará grandes victorias. Él dice. En lugares delicados pastos me hará descansar. Junto a sus aguas de reposo me pastoreará. Confortará mi alma y me guiará por sendas de justicia, por amor de su nombre. Y aunque ande en valles de sombra de muerte, no temeré mal alguno. Porque tú estarás conmigo. Entonces es algo, si ves, cuando temeré, no temeré mal alguno. Si le dicen, vea, está desahuciado, usted tiene cáncer, usted va a morir. No desconfíe. Si Dios le hizo la promesa que le va a libertar, tenga esa fe. Porque mucha gente dice, yo tengo fe, pero yo tengo fe, es así como si mañana voy a desayunar. No, la fe es tener certeza de lo que no se ve. Es confiar en que Dios me va a sanar. Dice, tu vara y tu callado me infundirán aliento. Adereza mesa delante de mí, en presencia de mis angustiadores. Unges mi cabeza con aceite. Mi copa está rebosando. Es mi copa que está rebosando. Es cuando ya estamos llenos de gozo. Ya estamos enmaravillados. Pero tenemos que prestar mente y corazón a nuestro Dios. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida. Y en la casa de Jehová moraré por largos días. Gloria al Rey. Jehová es nuestra fortaleza. Dios es nuestro amparo. Él es quien nos reconforta. Entonces, ánimo. Yo los invito a mucho ánimo si están en alguna enfermedad. Entonces, también quiero compartirles un texto en San Marcos. San Marcos capítulo 1. San Marcos capítulo 1, verso 29. Dice que, tiene un semitítulo en la Biblia. Que dice, Jesús sana a la suegra de Pedro. Dice, al salir de la sinagoga, vinieron a casa de Simón y Andrés con Jacob y Juan. Y la suegra de Simón estaba acostada con fiebre. Y enseguida le hablaron de ella. Y entonces, él se acercó y la tomó de la mano y la levantó. E inmediatamente le dejó la fiebre y ella le servía. Dice, cuando llegó la noche, luego que el sol se puso, le trajeron a todos los que tenían enfermedades y a los endemoniados. Entonces, dice, y toda la ciudad se agolpó a la puerta y sanó a muchos que estaban enfermos de diversas enfermedades. Y echó fuera muchos demonios y no dejaba de hablar a los demonios porque le conocían. Dice, levantándose un día de mañana, siendo un poco oscuro, salió y se fue a un lugar desierto y allí oraba. Y se puso y buscó a Simón y los que con él estaban y hablando le dieron, todos te buscan. Y él les dijo, vamos a los lugares vecinos para que predique también allí, porque para esto he venido. Dios ha venido para salvarnos, para darnos gozo, para darnos alegría. Entonces, ánimo, reconfortes en el Dios. Yo siempre les he dicho que vivamos cada día como si fuese el último y disfrutemos de aquellas personas que quieren estar con nosotros, que nos llaman, que nos escriben de una u otra forma. No busquemos a aquellos que no quieren estar con nosotros. Ah, les voy a leer también capítulo 6 de San Marcos. 6, versos 53, dice, Terminada la travesía, vinieron a tierra de Inezaret y arrimaron a la orilla. Y saliendo ellos de la barca, enseguida la gente le conoció. Y recorriendo toda la tierra de alrededor, comenzaron a traer todas partes enfermos en lecho, a donde oían que estaban. Y dondequiera que entraban, en aldeas, ciudades o campos, ponían en las calles a los que están enfermos y les rogaban que les dejase tocar siquiera el borde de su manto. La fe de las personas era tan grande que con solo tocar el manto ya tenían esa certeza de que se iban a sanar. Y que todo lo que les tocaban quedaban sanos. Toda gloria y toda honra a mi Padre Celestial. El solo, como ya no podemos ir a tocarlo, solo el hecho de confiar, tener esa fe que Dios nos libertará, Dios orará en usted o en su familiar, orará sanidad. Quiero compartirles otro que es Santiago, capítulo 5, verso 14. Voy a leer desde un poquito más atrás. Dice que si alguno, está alguno entre vosotros afligido, ¿qué hay que hacer cuando estoy afligido? No ir a decir, vecino, estoy enfermo, me siento triste. No. ¿Qué debemos hacer? Entrar en nuestro aposento, dice en la Biblia. Entrar en nuestro cuarto, en nuestra habitación. Doblar rodillas, levantar las manos, cerrar los ojos. Y hablar con Dios como si hubieran hablado conmigo un amigo. Dice al Señor, Dios Padre Poderoso, Tú que eres grande, misericordioso. Yo no te conozco, pero yo quiero que me des sueños, visiones. Yo quiero conocer Tu camino verdadero. Ayúdame que estoy en esta enfermedad. Cuéntale, me duele, tengo cáncer, tengo trastornos, tengo ansiedad, tengo neuralgias, tengo diabetes. Son tantas, tantos, esos demonios que nos acaban la vida poco a poco. Entonces, cuéntale, tengo tal enfermedad, tengo tal problema, tal dificultad. Tengo una situación económica. Entonces, cuéntale a Dios, que Dios los libertará de todo eso y les dará gozo y victoria. Dios dice acá, está alguno entre vosotros afligido, haga oración. Está alguno alegre, cante alabanza. Está alguno enfermo entre vosotros, llame a los ancianos de la iglesia. ¿Cuáles son los ancianos? Las personas que llevan más tiempo en la iglesia, las personas que conocen la Biblia, a las personas que saben más acerca del tema, los que han conocido más a Dios. Ya dice. Uniendo, ah, dice. Está alguno enfermo entre vosotros, llame a los ancianos de la iglesia y oren por él, uniéndole con aceite en nombre de nuestro Señor. Y la oración de fe salvará al enfermo, y el Señor lo levantará, y si hubiere cometido pecado, le serán perdonados. Dice. Confesad vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros. Todos podemos orar por el que está enfermo, por nuestro familiar, nuestro amigo, pedirle a Dios con esa ofensa, certeza que lo liberte, que Él hará su obra. Dice. Y orar unos por otros para que se hayan sanados. La oración es eficaz. Del justo, la oración eficaz del justo puede mucho. Si es que sí se puede, amigos, mis hermanos de corazón, oren de corazón, con su mente, con su corazón, pídale a Dios. Elías era un hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras, y oró fervientemente, o sea, constantemente, constantemente, para que no lloviese, y no llovió sobre la tierra por tres años y seis meses. Y otra vez oró, y al cielo, y dio lluvia, y la tierra produjo su fruto. Entonces, quería compartirles con ustedes, mis hermanos de corazón, agradecerles por su tiempo, agradecerles a los que se han suscrito. Ay, quiero pedirles otro favor. Por favor, estamos haciendo una campaña por Sergio Vega, que ustedes lo conocen desde allá de Rivera. Está atravesando una situación difícil con su esposa. Entonces, por favor, oremos todos por ese matrimonio. Que Dios liberte a esa muchacha, es una persona muy joven. Los que pueden, ayuden económicamente con el granito de arena. Recuerden que Sergio y don Eduardo han sido unas grandes personas, unas personas muy colaboradoras, unas personas muy buenas allá en el pueblo. Yo los distingo, yo sé quiénes son. Entonces, todos hagamos una campaña. Los que pueden, coloquen su granito de arena. Hay unos videos donde están a las cuentas para poder depositar el granito de arena. Todos colaboremos, que Dios nos bendice grandemente con aquellas buenas obras que hacemos. Quiero darles gracias a los que se suscriben, y pedirles por favor que se suscriban, que me ayuden a compartir los videos. Y quiero darles gracias por su tiempo, decirles que los quiero mucho, que les mando un abrazo, mis hermanos de corazón, y gracias por su apoyo. Ahora sí paso a presentarle a la persona que le va a contar la historia. Buenas noches para todos, para este canal tan maravilloso de la Autora Corazón. El día de la noche de hoy, a todos ustedes, agradeciéndoles por este espacio que tenemos en este canal de YouTube. A todos nuestros que se suscriban, que nos sigan, y quiero comentarles hoy mi historia. La historia mía, pues, ha sido un poquito triste, porque en el trabajo donde yo estaba antes, yo fui soldado profesional. Fui soldado profesional, ahí aburré un tiempo, hasta que me detectaron una enfermedad que se llama blaucoma, blaucoma severo. A mí me dio en la vista, me dio, en cada vista me dio el blaucoma, la presión y un tumor en cada vista. Los médicos a mí me daban por ciego. Yo estaba desabuseado de la vida, no hallaba qué hacer, porque un momento a otro le dicen a uno, no, usted va a quedar ciego, en un momento va a quedar ciego y usted no va a poder ver. Entonces yo en ese momento me encontraba sin salida, en qué hacer, en quién recurrir. Esas personas que tuvieron en el momento se fueron, me dejaron solos, pero aquí sigo con la ayuda de mi Dios. Alguien importante que Dios me mandó a mi vida, para que me diera ese apoyo, conociera más de Dios, que no nos esperemos que nos lleguen las enfermedades, no esperemos que nos lleguen las enfermedades, que busquemos de Dios, en las malas y en las buenas busquemos a Dios cuando tengamos el triunfo, cuando estemos pasando cualquier necesidad, busquemos de Dios, que Dios es lo más maravilloso. Él nos da el gozo, la fortaleza para seguir adelante. Entonces yo hoy les quiero comentar en este video que este video llegue a más personas, aquellos que no conocen a Dios, cómo enseñarles a enfrentar una enfermedad, un problema, una dificultad, que no estamos solos, que tenemos a nuestro Dios que es grande, que Él es el único que lleva vida eterna. Aquellos que no conocen, que Dios es el único que nos destruye, nos da esa capacidad a nosotros, para que enseñemos, evangelicemos a las demás personas, que sigamos adelante. Y les doy gracias a todos ustedes por haber escuchado esta historia, que yo a veces me aflige, pero no, yo tengo a mi Dios, que Él es el único que me sanará de esta enfermedad. Y gracias a todos ustedes, que Dios me los bendiga.